y vea nada más la forma en que salió a defender a su hija. A Adrián Marcelo le voy a aclarar su pinche antro túpido. El antro era el bondi de Acapulco baboso, donde salíamos a dar la vuelta y llegamos a las 10, 11 de la noche, de regreso a la casa, donde era un restaurante donde la gente salía a tomar una copa para pasar la tarde, para ver cómo se aventaban del bondi, bailar un ratito, tomar una piña colada y de regreso a la casa. Ese era tu antro, imbécil. Y la niña iba conmigo precisamente para que no le pasara lo que a ti te pasó, porque tu mamá te dejaba con la sirvienta, estúpido. Porque tu mamá sí no te supo cuidar, porque por eso tuviste ese abuso de la sirvienta, la tenías metida en la casa. ¿Tú juegas demasiado bajo y te burlas de eso? Bueno, pues yo también me burlo de lo que te pasó a ti, imbécil. ¿Estás jugando demasiado bajo, no crees? Ahora a mí no me das miedo, ¿eh? Tengo 55 años y me he metido con gente más corriente que tú. A mí no me vas a apantallar semejante... psicópata de mierda. Oye, hiciste que me levantara ya de malas. Ahora, para mí esto ya no es un juego, señores. Esto es pura violencia. Yo no sé para ustedes, pero para mí este señor está haciendo pura violencia. Me tiemblan las manos de coraje. A la Adrián Marcelo le voy a aclarar su pinche antro. No, a ver, quiero volverlo a escuchar, por favor. Como que no nos quedó muy claro. A ver, quiero volverlo a escuchar a la mamacita de Gala. A ver, a la Adrián Marcelo le voy a aclarar su pinche antro túpido. El antro era el bongi de Acapulco, baboso, donde salíamos a dar la vuelta y llegamos a las 10, 11 de la noche. De regreso a la casa, donde era un restaurante, donde la gente sale a tomar una copa para pasar la tarde, para ver cómo se aventaban del bongi, bailar un ratito, tomar una piña colada y de regreso a la casa. Ese era tu antro, imbécil. Y la niña iba conmigo precisamente para que no le pasara lo que a ti te pasó, porque tu mamá te dejaba con la sirvienta, estúpido. Porque tu mamá sí no te supo cuidar. Porque por eso tuviste ese abuso de la sirvienta, la tenías metida en la casa. Tú juegas demasiado bajo y te burlas de eso. Bueno, pues yo también me burlo de lo que te pasó a ti, imbécil. Estás jugando demasiado bajo, ¿no crees? Ahora a mí no me das miedo, ¿eh? Tengo 55 años y me he metido con gente más corriente que tú. A mí no me vas a apantallar semejante psicópata de mierda. Hoy hiciste que me levantara ya de malas. Ahora, para mí esto ya no es un juego, señores. Esto es pura violencia. Yo no sé para ustedes, pero para mí este señor está haciendo pura violencia. Me tiemblan las manos de coraje. La señora es pantalónuda, ¿eh? Igual que Gala. Más bien Gala, igual que su mamá. Sí, claro, claro. O sea que con los pantalones bien puestos. Gracias.